Bueno, termina el año 2015, ¿qué balanceas en el punto de vista gremial? Primero creo que nosotros hemos hecho en este año, hemos avanzado en cosas muy importantes que tienen que ver no solamente con lo salarial, sino con lo estatutario. Porque hemos conseguido un aumento salarial, como piso salarial, un 32% y hemos llegado en algunos cargos. ¿Uno de los más altos? En el país, sí. Podemos decir que hemos tenido prácticamente el aumento más importante de lo que es el país. Hemos tenido casos de cargos que han llegado al 57% de aumento, otros casos del 42%, otros casos del 50%. Hemos tenido la recomposición salarial de cargos que venían postergados de media, el cargo de preceptorio, bibliotecario, ayudante técnico, el cargo del maestro de enseñanza práctica. Equiparamos escalafonariamente en lo que es el salario y el cargo del maestro de grado casi a 25 horas cátedra, el equivalente en dinero. Eso es un aumento importante. Y además hemos incorporado un 10% más de antigüedad para aquellos docentes que en noviembre tenían 26 años de antigüedad. El próximo noviembre van a tener, aquellos que tengan 28 años van a tener un 130%. Y aquellos que en noviembre del 2017 tengan 30 años de antigüedad van a tener el 150%. Y además hemos incorporado este año en noviembre el 25% del material didáctico, que es un ítem no remunerativo ni bonificable. Lo hemos incorporado como remunerativo y bonificable por antigüedad y zona, lo que significa que aquellos, suponiendo un docente que tiene el 100% de antigüedad y el 100% de zona, quiere decir que va a tener un aumento de alrededor de 400 pesos, ha tenido en el mes de noviembre. Esto es muy importante porque escalafonariamente en los próximos 4 de noviembre vamos a tener todo el material didáctico incorporado al salario, lo que significa que todos aquellos compañeros que se jubilen a partir del noviembre del 2018 van a tener toda la estructura del salario remunerativa, lo que significa que se va a calcular el 82% sobre esa paga. Han superado en este año un incremento salarial del 30%. ¿Qué se prevé para el año que viene? Y el año que viene nosotros hoy... Vivo con el gobierno de Esquereti, si es que se han tenido negociaciones, contactos, por lo menos desde su experiencia gremial. Nosotros hemos tenido una resolución de asambleas que se pidió en la última asamblea del E2 departamental la repertura de la mesa de negociación. Ya hemos tenido una reunión con el ministro Graovac y la ministra Breuer en su momento, que hoy ya no está, donde solicitamos la apertura. Obviamente nos dijeron que la inflación, aún los parámetros más negativos, no iba a superar el 28%, 27% y nosotros habíamos superado esa paga. No obstante, los últimos acontecimientos y la disparada inflacionaria en algunos rubros hace que esto esté un poquito en el aire. Nosotros vamos a tener una asamblea de delegados departamentales el día 21, donde ya vamos a fijar las pautas para lo que va a ser la negociación del año que viene, el febrero. ¿Va a ser duro? ¿La negociación? ¿Cómo la prevé usted? Creo que es un contexto difícil, es un contexto complejo, no están las cosas muy claras todavía. El presidente que ha asumido ha dado algunas medidas económicas, incluso ha habido un decreto... Y medidas educativas también. Y medidas educativas, incluso ha habido un decreto que establece el 3% del PIB, lo que significa una reducción del 3%, que después el ministro de Educación ha salido a rectificar. No obstante, hasta ahora el decreto no se ha derogado. Por lo tanto, creo que va a ser un escenario complejo. De cualquier manera, nosotros como sindicato y con CETERA vamos a estar atentos a todas las cuestiones que tengan que ver con no avanzar sobre los derechos adquiridos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias.